Resuelve, primero, rechazar los cuestionamientos a la legalidad de las pruebas analizadas en la primera cuestión. Segundo, destituir al doctor José Luis Santi del cargo de asesor letrado penal del vigésimo cuarta nominación del Centro Judicial Capital de la Primera Circunscripción Judicial por encontrar lo incurso en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 154 de la Constitución Provincial y artículo 2, inciso 1 de la ley 7.956. Tercero, comunicar lo resuelto con copia al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Tribunal Superior de Justicia, artículo 50, ley 7.956 y al Consejo de la Magistratura, artículo 19, ley 7.956. Protocolícese y notifíquese. Firmado, doctor Aida Tarditi, doctor Walter Eduardo Zayek, doctor Sergio Sebastián Buso, doctor Miguel Nicolás, licenciado Leandro Serna, secretario doctor Gustavo Laza. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.